Saludos a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy les compartiré el nuevo y extraordinario mensaje de la Virgen María de Medjugorje a la vidente Miriana. Recordemos que esta vidente recibía apariciones todos los días 2 de cada mes, pero el 18 de marzo del año pasado la Reina de la Paz le dijo que las apariciones mensuales cesarían y que solo recibiría un mensaje anual los días 18 de marzo. Por esta razón este nuevo mensaje que les compartiré a continuación es especial e inédito. Queridos hijos, maternalmente los invito a volver a la alegría y a la verdad del Evangelio, volver al amor de mi Hijo que los espera con los brazos abiertos, para que todo lo que hagan en la vida, lo hagan con mi Hijo, con amor, para que sean bendecidos, para que vuestra espiritualidad sea interna y no solo externa, solo así serán humildes, generosos, llenos de amor y alegría. Y mi corazón maternal se regocijará con ustedes. Gracias a todos. Además de este mensaje, quiero invitarlos a ver un impresionante testimonio del Padre Petar Ljubisic, el sacerdote escogido por la vidente Miriana para revelar los 10 secretos de la Virgen de Medjugorje al mundo. Este video lo encuentran en mi canal con el título Impresionante mensaje, cómo recibir gracias espirituales, Padre Petar de Medjugorje. En este testimonio, el Padre Petar nos explica detalladamente cómo orar con el corazón y la eficacia de la confesión como recurso para recibir gracias espirituales. Comparto esta invitación en vista que nos encontramos viviendo la víspera del aniversario de los 40 años de las apariciones de la Virgen María de Medjugorje y todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con el eventual advenimiento de esta fecha tan simbólica en términos bíblicos. Al final de este video les dejaré un enlace para que puedan ver el testimonio del Padre Petar. Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.